Música Me gusta mucho jugar ping pong el ajedrez Igual me gusta mucho escuchar música, leer, ir al cine, ir a la plaza, estar con la familia Me gustan mucho las películas de terror Disfruto mucho de esas películas Sin embargo las películas igual de acción y de comedia Me gustan las románticas igual Hay una película que me gusta mucho Que estaba Búsqueda Implacable Me gusta mucho esa película El padre buscando a la hija Y ese pues Música 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 Música